Muy buenas noches. El presidente Danilo Medina está en una posición muy incómoda en este momento frente a Vincho Castillo y su familia. Después de que se presentara el proyecto de reglamento para el proceso de naturalización de las personas hijas o descendientes de extranjeros irregulares, la actitud tan agresiva de Vincho Castillo y de por lo menos uno de sus hijos ha colocado al presidente en una situación de que tiene que decidir. Todo parece indicar que a la familia Castillo se les ha ido la guagua y ha colocado al presidente en una situación que o deja que ellos se vayan del gobierno o les entrega al gobierno. Eso es lo que parece. Vamos a ver un cortecito de lo que dijo el doctor Marino Vinicio Castillo cuando el gobierno presentó el proyecto de reglamento. De un modo u otro lo han logrado enneblinar. Lo han logrado colocar en una posición que no llega a comprender plenamente. Si vacila, si se vuelve contra su palabra pronunciada en La Habana que debió de ser el código nacional, el código de la dignidad nacional que sobre eso no debió de aparecer ninguna diligencia posterior, ninguna trampa nueva. En aquel momento en que el presidente Medina andaba consultando sectores para elaborar la ley de naturalización, es aquel proyecto que pretendía resolver el tollo de la sentencia del Tribunal Constitucional, el señor Vinicio Castillo se atrevió a llevarle al presidente un proyecto elaborado y a decirle ese es el proyecto que ustedes deben ejecutar. Pero lo que ha hecho el hijo de Vincio, un individuo que no tiene mayor talento y que le han regalado una diputación que el pueblo no ha elegido y que se tiene que chupar como diputado, el señor Vinicio Castillo Semán, es un exceso. Este señor ha dicho cosas que son hasta ofensivas para el presidente de la República. En una declaración que ofrecía a la radio, el señor Castillo Semán decía textualmente lo siguiente, si el presidente comete la barbaridad de firmar ese decreto que Montalvo preparó, se hunde, políticamente se liquida y nos pondría en una situación donde nosotros no podemos permanecer en un gobierno diciendo que se trata de falsificar la identidad nacional. Le está diciendo al presidente que si ese reglamento es puesto en vigencia, entonces ellos se van del gobierno. Eso ha encontrado respuesta en diputados del Partido de la Liberación Dominicana y también del Partido Revolucionario Dominicano, que son los partidos más grandes del sistema. El señor Rubén Maldonado, que es vocero del bloque de diputados del PLD, le respondía a Vinicito y le decía que el que no se sienta bien en la posición que ocupa, que renuncie. Mientras que el diputado del PRD, el señor Rudy González, decía, si Medina es tan débil que se deje chantajear, no merece estar en el cargo. Entonces, hay una situación que está clara. Danilo Medina ha sido puesto contra la pared por la familia de Vincho Castillo y uno se pregunta, ¿tiene el grupito de Vincho Castillo la fortaleza, la moral, la popularidad, la fuerza como para acorralar al presidente y obligarle a decidir en un sentido? Yo creo que el presidente de la República haría un negocio flaco si se deja chantajear de la familia de Vincho Castillo. Me parece que más bien es una gran oportunidad, no solo para Vincho y su grupito, sino para todos aquellos que entienden que el presidente Danilo Medina debe dejarse narigonear por ellos para que les abra las puertas y que se larguen. De muy poco le sirven a este país. Buenas noches y muchas gracias.